En la calle Chaumil se está terminando con la obra que se había iniciado hace unos meses atrás. Realmente esa fue una obra importante porque hay ante una rotura del colector, había cedido el asfalto, se había hecho una gran depresión. Bueno, hubo que levantar toda la cuadra, hacer toda la cuadra nueva y cambiar todo el tramo del colector. Se trabajó casi a 8 metros de profundidad, se abrió la calle íntegra entre cordón cuneta y cordón cuneta de ambas manos y se recambió todo ese colector. Posteriormente se rellenó, se tiene un tiempo estabilizado toda esa tierra para que no vaya cediendo y la semana pasada terminamos de asfaltar la calle. Si bien hay algunas roturas de cordón cuneta que hemos detectado que nos han pasado en estos días por aparentemente algún filtrado de pileta y eso que movió algo, seguramente en esta semana o la semana que viene vamos a reparar ese cordón cuneta también, cosa de ya dar por finalizado todo lo que al menos fue esa cuadra. En la cuadra siguiente apareció otra rotura nueva que vamos a estar evaluando qué es lo que puede ser, pero bueno, en principio no es tan grande como esta y no demandaría un recambio como el que se hizo hasta ahora porque está muy cerca de la cámara, posiblemente sea en la cámara, entonces eso nos va a permitir tener algún arreglo mucho más rápido. Sí, la verdad es que los vecinos han tenido mucha paciencia, primero con la rotura del asfalto hasta que coordinamos todo porque realmente esas son obras muy importantes, es una obra que demandó una cierta inversión, cada obra de esta está arriba de los cerca de 1.700.000 pesos, nos demandó esa obra, hoy el asfalto está a 800 pesos el metro cuadrado, es una cuadra que tiene 100 metros por 9 metros de frente, digamos, entre cordón y cordón, entonces son 900 metros cuadrados a esta plata, realmente la inversión es importante, más todo el movimiento de cebos que tuvo que hacerse para el recambio del colector. ¿También están trabajando en lo que es el arreglo también de las calles cerca del Colegio de los Medas? Sí, ya estamos trabajando en eso, entiendo que en esta semana va a quedar listo, estamos aprovechando por ahí el receso escolar que hay en estas dos semanas como para poder finalizar esas cuadras.